Jabalines de mi corazón, ya sé que normalmente empiezo los vídeos por el principio, pero este va a empezar por lo importante, por el final. Lausanne, Museo Olímpico Internacional, Antorcha Olímpica y creo que tenemos un pedazo de anuncio que queremos haceros. Pero antes de nada, hace 24 horas empezaba la aventura. Locos, 4 y 9 de la mañana, a punto de sonar las alarmas, que no he ni dormido. Y yo no sé, cuando me invitan para estos proyectos, ¿por qué no digo que no? Aunque es verdad que este es una de esas cosas que te pasan una vez en la vida. Ay, a ver si no me vuelvo a quedar dormido. Bueno, cuando estamos en el aeropuerto no nos hemos dormido, nosotros no. Hablo bajo que no quiero despertarle tampoco. No nos hemos dormido y ya podemos comunicar la noticia que vamos a desarrollar a lo largo de este vídeo. Vamos a ser embajadores de España para los Juegos Olímpicos. Vamos para Ginebra y de Ginebra al Lausanne, al Museo Olímpico Internacional. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal de cinturones se apague. Recomendamos mantener el cinturón de seguridad abrochado mientras estén sentados. Cuando la señal de cinturones se apague, podrán utilizar los dispositivos de mayor tamaño. Música jabalinas y jabalines ya estamos en el museo olímpico internacional y yo creo que ha llegado el momento del vídeo ya de explicaros algunas cosas que bueno vamos palotes totales o sea realmente unas ganas de contároslo lo que pasa que hay algo que no podemos confirmaros por contrato hasta el 18 de diciembre pero yo creo que más o menos podéis ir imaginando de qué va la cosa que vamos para allá yo la verdad que estoy pezones de punta con unas ganas locas de contároslo y sobre todo aquí tenemos un pedazo de tapias que ya me gustaría a mí tenerlo en casa y aquí tenemos la llama olímpica la idea es que esto es lo que nunca para de aquí el fuego el tal no sé qué yo quería hacerme la foto justo al lado pero digo a ver si nos vamos a meter dentro y nos van a echar antes de tiempo venga vamos para adentro y os seguimos contando así como si nos atrasa estoy pues pero se trata de la historia de la historia, la historia y la historia de los olimpics. Entonces, vamos a empezar aquí. Señoras, señores, la noticia es muy tocha y solo pensarla y solo estarla comunicando, porque además es esto que se ha ido fraguando en los últimos meses de si pasaba, si no pasaba, me voy a los Juegos Olímpicos. O sea, lo que no he podido vivir nunca como deportista o no he podido vivir nunca como periodista, curiosamente lo voy a vivir como content creator, porque voy a ser embajador de España para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Yo muerta. Madre mía, qué nervios. Esta es la parte que se puede comunicar y en la que más o menos todos os olíais. La que no se puede comunicar y que es todavía más heavy, más tocha y que creo que más o menos también os imagináis, pero que aún por contrato no podemos comunicar. Cuando llegue el momento ya la explicaremos. Pero dicho esto, os explicamos cómo desde ahora y hasta eso, el mes de agosto de 2020, dentro de un año, vamos a estar cubriendo estos Juegos Olímpicos. ¿Qué queremos contar? ¿Por qué nos han elegido a nosotros? Y qué tipo de valores, historias, deportistas, superación, motivación y movilidad os vamos a estar trayendo. Entonces, la parte más difícil. ¿Por qué nos han elegido? ¿Quién nos ha elegido y quién tiene la potestad de mandarnos a los Juegos Olímpicos? Punto número uno. ¿Quién nos ha elegido? Toyota. Punto número dos. ¿Por qué Toyota tiene esa capacidad de mandarnos a nosotros como embajadores de España a los Juegos Olímpicos? Pues muy sencillo. Toyota es el patrocinador principal de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos tanto de 2020 como de 2024. Punto número tres. ¿Por qué Toyota se mete en estos fregaos y por qué esto tiene sentido? Pues muy sencillo. Toyota ha decidido que en lugar de ser una compañía que vende coches, se quiere convertir en una compañía donde lo que hace es mejorar y ayudar a fomentar la movilidad. ¿Qué es movilidad? Movilidad es ir en coche de un lado a otro, sí. Pero movilidad es esto que estoy haciendo yo ahora, que estoy por aquí andando. A través de los vídeos que hemos hecho aquí en el canal, habéis visto pues a Dani Nafria, un tío sin pata que le mete un par y se hace la Titan Desert. O a Alec Roca, un tío con una discapacidad física que le viene de una parálisis cerebral y aún así quiere correr la Titan Desert en tándem. Bueno, pues una serie de historias que hacen que gente que podría tener una serie de handicaps en la movilidad, hostia, luchan y pelean para tirarlo pa'lante y para conseguirlo. Pues justamente esto es lo que quiere trasladar, y por eso tiene tanto sentido que sea no solo en los Juegos Olímpicos, sino también Paralímpicos, todo junto, este mensaje Toyota a través de Tokio 2020, en una campaña que se titula Start You're Impossible. No, 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 no. Cuando tenemos libertad de movimiento, todo es posible. Que de esos vídeos que lo ves y se te pone la piel de gallina o se te cae la lagrimita, y todo esto lo hemos comentado con Dani Nafria, o con Alec Roca, o con Mar Hernández, o con todas estas personas cuando tenemos la ocasión de compartir carrera con ellos, o cuando hacemos la gira o el doku con vosotros, que es, uff, no solo piel de gallina, sino cómo anima todo esto a gente que haya sufrido pues un accidente, o tenga un hándicap, o hayan tenido que pelear más. No, 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 no. Nos anima a todos que de repente cuando te ves en ese espejo, lo primero que dices es, ¿y cuál es tu excusa para no empezar? ¿Y cuál es tu excusa para no hacer tu primer paso para Start You're Impossible? Empezar tu imposible y enfrentarte a ello. Por eso cuando de repente Toyota nos planteó la acción dijimos, uno, hay que decir que sí para vivir unos Juegos Olímpicos, dos, vivirlo de esta manera para poder contar historias, enseñarlo tal, pero tres, sobre todo para acercarnos y robarles la energía, robarles la actitud, robarles la positividad, que toda esta gente cuando viven, cuando testifican, cuando están enseñándonos qué tenemos que hacer con nuestras vidas, traspúan y supuran a través de todos sus poros. Así que vamos para allá, lo que viene es que ahora en octubre nos vamos a Japón a conocer la cultura japonesa, a conocer las instalaciones olímpicas, preolímpicas, etc. y sobre todo a explicar toda esta historia que queremos que viváis con nosotros, ahora con unas ganas locas de disfrutarlo y de liarla. ¡Vamos! ¡Vaya!